¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ideal es ir con toda, tener pendiente todo Aria, no descuidar nada, joder. ¿Por qué? Por donde uno más se confía es donde más le van a llegar a uno. Se me invito como la se ve bien. ¡Oh, oh! ¡Invencible! Eh, ya no, ya no estás, ya no estás, pero... ¡Joder! ¡Oh! ¿Cómo sale ese de la nada? ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Sé que no le maté, pero igual... ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Lol! ¡Lo vieron, chicos! ¡Él saltó y yo disparé para arriba de repente! ¡Qué buena! No, 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 yo no puedo acá cagar esa raya con una kill que me hagan tan fácil. Mejor me invito, no me arriesgo tanto. ¡No, no, no! ¡No tengo munición! ¡Equipo, muera! ¡Para que me dé mi mochila! ¡Allá me la juego! ¡Voy por una, voy por una, voy por una! ¡No, me dieron sangre, Dios! A ver quién muere de mi equipo para yo ir por esa mochila rápidamente. No sé, no sé si me sirva. No sé, no me están dando munición de primaria. No estoy obteniendo munición de primaria, cosa muy mala. No pude salvarme por eso. Igual, no pasa nada. Hay que seguir con toda la fe, con todo el ánimo del mundo. Ir pa'lante y comer el elefante andante. Con todas las cosas. ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡No, no vengas aquí porque la vas a cagar! ¡La vas a cagar! ¿Te lo dije? ¡No, no, no! No te lo dije bien porque ya te mataron. ¿Vieron ese como de seguida derecho? Iba disparando y corriendo así como que ¡Ah, voy con toda! No me detiene nadie, joder. Y terminó más muerto que quien sabe que no, joder. 7-4 no me puedo quejar. No me puedo quejar. Hay gente que tiene peores por 1-2-2-4 también. Entonces yo creo que estoy en el promedio de lo regular. Bueno, bueno. Típico. Se hacen detrás de la nevera. O adelante de la nevera, perdón. Para camuflarse un poco más. Puede ser útil ese lugar. Pero no lo sugiero. Sobre todo para cuando tienes medio equipo apuntándote. Entonces. ¡Alto! ¡Headshot! Me lo cagan haciéndome también una kill. Que probablemente sí. Fue un headshot también. Es que lo que se hace, se devuelve, joder. También. ¡Sal! ¡Oh! ¡Qué buena la que hizo ese man, joder! 8-6 mi score. Asistencias 4. Headshot 2. Soy uno de los que tengo más asistencias de mi equipo. No. El que tiene más de toda la sala, diría. Y uno de los que tiene más headshot de mi equipo. De hecho, casi todos tienen 2. Bueno. Casi todos, joder. Necesito rápido. Así que tengo 74. Nazco bien, joder. 75 asistencias. 8 kills. 7 muertes. Y mi equipo va ganando 42 a 37. Ya casi nos van alcanzando. No hay que descuidarnos para nada. Y. Esperar a que este salga. ¡Buena! Chicos, este video está llegando a su parte final. Me divertí un montón. Debo decir que videos como este, joder. Así con esa kill que hice. Fue muy épico. Me entretengo un montón así matando. Casi no estoy usando últimamente la car. Pero cuando la uso, pues espero tener partidas buenas. Así que nos vemos hasta otro siguiente video. Se les quiere un montón, chicos. Y recuerden que estaré subiendo videos más adelante. Eso ha sido todo. Chau, chau.